Vamos hasta el Colegio de Ingenieros, allí se está llevando a cabo una reunión sobre el sector de electricidad en nuestro país. Nuestro compañero Alejandro Carreño se encuentra en el lugar y nos informa. Sí, efectivamente el contacto lo establecemos desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela en una reunión que se está realizando con la Asociación de Energía Eléctrica, Mecánica y de Profesionales Afín. A mi lado se encuentra Winston Cava, quien es el presidente de esta asociación, para que nos ofrezca detalles sobre cómo la situación del sistema eléctrico afecta al sector salud en el país. Hoy estamos reunidos aquí en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, iniciando un ciclo de conversaciones con los sectores de la vida nacional y que son impactados por la crisis del sector eléctrico. Hemos invitado al doctor Rafael Orihuela, quien fue ministro de Sanidad en el pasado, para que nos explique cómo impacta la crisis del sector eléctrico, la crisis eléctrica nacional en el sector salud. Estamos conversando cómo esta crisis desmejora la calidad de vida de los venezolanos en segmentos muy vitales, de 0 a 2 años en el adulto mayor, cómo están fallando nuestros quirófanos y pare usted de contar lo que nos ocurre en el sector salud. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el Gobierno Nacional para resolver esta situación? Inicialmente, nosotros lo que le pedimos al Gobierno Nacional es que le informe al país con claridad cuál es la verdadera crisis, qué es lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico, para que acto seguido inicie un conjunto de consultas con los sectores que saben sobre la problemática nacional. De allí que los convocamos o los invitamos a que convoque el Colegio de Ingenieros, que nos invite y que así también invite al sector salud, invite al sector agroalimentario, invite al sector comercio, al sector servicio, para empezar a darle soluciones a los problemas de los venezolanos. En Venezuela está la ingeniería, están los profesionales con la capacidad suficiente para resolver estos problemas. ¿Cuáles son específicamente las consecuencias que producen estas fallas eléctricas en el sector de la salud? Estas fallas eléctricas inciden, uno, en la calidad de vida de los venezolanos, dos, disminuye la expectativa de vida de los venezolanos, tres, no permite que venezolanos recién nacidos culminen su ciclo vital. En otras palabras, es la vida de los venezolanos que está en crisis por una falta de servicio eléctrico a nivel nacional. Bien, fueron declaraciones de Winston Cabas, quien es presidente de la Asociación de Energía Eléctrica Mecánica y Profesionales AFIN, quien indicaba que las fallas en el sistema eléctrico nacional afectan la calidad de vida de los venezolanos e impactan en el sector salud. Es la información que tenemos hasta ahora y con ella retornamos el contacto al estudio. Adelante.